Estamos aquí, eh ¿Qué pasará? ¿Nos caeremos? ¿Es un mundo plano? Uy, chaval, con la bola Aún queda, eh Ya, pero queda el pelo de un coño, tío Yo no sé si nos caeremos, eh No sé, no sé qué coño pasa, tío Supongo que si nos saldremos Nos reventará o algo Veo algo más adelante, en verdad, eh No nos deja pasar, ¿no? No nos deja pasar, ¿no? Es un muro, invisible Mira, estamos fuera, tú ¡Wow! ¡Qué! ¡Es un mundo plano! ¡Adiós! ¡Adiós, my friend! Vale Ha hecho olorazo el hombre ¡Lombre! ¿Y ahora qué?